Cuando en mayo del 2003 le tomaron esta foto a Marta Magaña, le quedaban cuatro horas de vida. Un problema severo en el corazón fue su sentencia de muerte. El doctor me dijo que él no me iba a decir nada porque ya había hablado con mi esposo y con mi mamá de que buscaran la funeraria. A su esposo lo mandaron a preparar el funeral y a ella al cuarto llamado de agonía. Una consejera dijo, pues ella ya ahorita no regresa. Ella ahorita se la llevan a ese cuarto y de ahí nadie regresa vivo. La miocardiopatía dilatada que tenía Marta corría en sus genes y ya había matado a sus cuatro hermanos mayores y a otros familiares más jóvenes que ella. A sus 39 años y con dos hijos pequeños, ella no estaba lista para morir. Un doctor en el cuarto de agonía decidió ayudarla y le preguntó. Y si Dios viniera y te concediera un deseo, ¿tú qué le pedirías? Le dije, pues vida. Sin reportarlo al hospital, el doctor le extrajo el exceso de agua que le impedía respirar. Inmediatamente después yo me sentí como nueva. Su esposo estaba sorprendido, pero más sorprendido estaba el cardiólogo, quien horas antes le había dicho que no pasaría de esa noche. Me dijo, ¿qué no se murió tu esposa? Le dijo, no. Dice que señora tan necia esta, dice, no se quiere morir. Y me dijo, voy a hacer algo. Y fue cuando él empezó a hablar con sus colegas. Así le consiguieron un corazón anónimo para trasplantarle. Y como a las 8 de la noche, sentí yo que el hospital se movió y era un helicóptero que aterrizó arriba. Y bajaron los doctores con una lancherita. Dice, nosotros trajimos el corazón de tu esposa, ya se lo están poniendo. Marta no solo sobrevivió su primer pronóstico de muerte, también el trasplante sin ningún problema de rechazo. Le tomó cinco años retomar su vida casi normal. Ha pasado dos décadas de plenitud en las que pudo ver crecer a sus dos hijos y ahora disfrutar a sus cinco nietos y a su madre que aún la acompaña. Todas las personas que tenemos un trasplante, ya no volvemos a ver la vida de la misma manera jamás. Porque después aprecia uno todo hasta lo más mínimo. Su esposo y compañero de vida ha sido su apoyo incondicional desde que se conocieron a los 20 años. Él prepara una fiesta para el 20 aniversario de su sobrevivencia, a la que vendrán familiares y amigos a su casa en San Bernardino. Él sigue enamorado de ella como el primer día. ¿Cómo es ella? Lo mejor que me ha pasado. Es una gran mujer en toda la extensión de la palabra. Definitivamente hace falta una gran mujer para poder sobrepasar tanta adversidad y convertirse en inspiración de lucha, optimismo y vida. Claudia Cisneros, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.